Para los recién casaditos ¿Cómo tomas la cerveza? Para la linda paisanita que se casó hoy Como si así trabajaras Para ti, Morgan y compañero, esta canción Señora Marcelina, felicidades ¿Cómo se cantares? Acoria, yauri La gente de Motoy La gente de Troya, Silva, Lombardo Utrapapa La familia de Taksana La familia Fernández Por Motoy, arriba la familia Fernández La gente de Molle, salud La linda paisanita que tiene Que canta Coria Huancabelica ¿Por qué no me miran tus ojos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La pasadita que tengo Escucha, mami ¿Por qué no me besan tus labios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Será porque tienes otro mejor? Yo también tengo para tu pensar ¡Eso sí! ¿Será porque tienes otro mejor? Yo también tengo para tu pensar ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Para todas las lindas paisanitas de Huancabelica ¿Qué tienes? ¿Qué tienes linda paisanita? Tú que sabes del amor Ella tiene su sonrisa Su belleza ¿Qué es lo que tiene él que la tenga yo? El zapato más chiquito Llena la rosa La familia Fernández La familia es así A pesar de las adversidades Seguimos adelante ¡Pruébase! ¡Pruébase! ¿Por qué? Linda paisanita Que te amo ¿Por qué no me miran tus ojos? ¿Por qué? ¿Por qué? Linda paisanita Que te amo ¿Otra vez? ¿Por qué no me besan tus labios? La gente de José Olaya La gente de José Olaya La gente de José Olaya ¿Será por qué tienes otra cosa? Yo también tengo para tu pensar José Olaya, salud Esa lluvia de cerveza Báñense con la lluvia de cerveza Que trae buena suerte La buena suerte ¡Échalo! ¡Arriba las cervezas! ¡Lévanten las cervezas! ¡Arriba todo el mundo! ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Quiénes son los cheleros? ¿Quiénes? Así como Máximo Zalazar ¿Quiénes son los cheleros? Máximo ¡Yomas Internacionales! ¿Quiénes son los cheleros? ¿Quiénes son los cheleros? ¿Quiénes son los cheleros? ¿Y qué pasó, Jumita? ¡No me voy para no volver! ¡Otra vez, otra vez! ¡Adiós, adiós, amor! ¡No me voy para no volver! ¡Es el Jumita Cazador! ¿Dónde están Sosimo Soto? No hables de Sosimo Porque atrás está su sobrino Rafael Castillo Los recién casados, salud maestro Salud Señor Garbajal Señora Castillo Señora Marcevita Unidos por el amor Por siempre y para siempre Hasta que San Pedro te llame Jura hacerse amarme Un día Azucena Tendrías cariño Mentira Jura hacerse amarme Un día Tendrías loco como canta Tendrías cariño Mentira Adiós, adiós, paisanita Ya me voy para No volveré Adiós, adiós, amorcito Ya me voy para No volveré Eso, 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 eso Eso, eso, eso Al fin todo se acabará El sufrimiento se acabará Como el humo del cigarro en el aire se acabará Eso, 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 eso Toda la noche Toda la noche Toda vez Es el buquín de cazador Y los guerreros del Perú Marcando historia A nivel nacional En la costa En la sierra Y en la selva Siempre 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 Con Salazar Producciones Y yo más Internacional Que dice Máximo Salazar Es hechizo Salud 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 A pesar de la adversidad, ahí está nuestro amigo Jonathan, pincha la espumita, vamos yo te voy a firmar Jonathan, vamos Jonathan, a pesar de la adversidad, ahí está Jonathan. Salucha, salucha con la cerveza, vamos Jonathan, siluete lleno, salón, salón, cepilladito, salón, salón, es tu cariño. ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Quiénes son las solteras? Aunque sea la segunda mano de la gente. Una vueltecita y otra vueltecita, una vueltecita y otra vueltecita. Así, mamacita. ¡Toma, toma! ¡Que vas a manejar! ¡A ver, Grapani! ¡Sorbrillo a los profesoristas! Pronto su colegio. Pronto estarás en tu colegio, Grapani. Ahí están todas las profesoras. ¿Dónde están las profesoras? Especialidad, el nido, inicial, nada más. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La mano hacia arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano hacia arriba! ¡Sí, sí! ¡La mano hacia arriba! ¡Eso sí! ¡Y todo el mundo saldando! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Salta con el chico! ¡Oye tú! ¡Tú que me miras! ¡Vonte a bailar! ¡Vonte a gozar! ¡Oye tú! ¡Tú que me miras! ¡Vonte a bailar! ¡Vonte a vacilar! ¡Lo mueves tú! ¡Lo gozó yo! ¡Lo mueves tú! ¡Lo gozó yo! ¡Esa cinturita, mami! ¡Eso! ¡Se cansaron, amor! ¡Se cansaron, mira! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Gózalo!